Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Muchos turistas están recorriendo la ciudad de Las Cataratas. Nosotros dialogamos con ellos para saber cómo la están pasando. Diego y Gabriela de Buenos Aires, de Capital. Bueno, ¿qué nos trae por aquí en este fin de semana largo? Turismo, pasear, descansar. Vamos a conocer Las Cataratas, muy lindo. ¿Tenían oportunidad de conocer? Es la primera vez. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué impresión se lleva? Precioso. La verdad que es uno de los lugares más lindos que uno conoce en el mundo. Me imagino que llegan a Buenos Aires y van a recomendar a sus familias, a sus amigos. Obviamente, obviamente. Muy lindo. Además de Las Cataratas, ¿qué otro activo? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué les impresionó? Bueno, la selva, el recorrido que hicimos, pero básicamente Las Cataratas. Muy lindo. Liliana, somos de Mendoza. ¿Qué nos trae por aquí en la ciudad de Las Cataratas? Una de las séptimas maravillas mundiales. Exacto. Fuimos a Las Cataratas, es fabuloso, hermoso, y ahora estamos conociendo acá y vamos a Resistencia. Aprovechando el fin de semana largo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué les pareció esta parte del país? Hermoso. Muy lindo, la verdad que está espectacular todo. Además de Las Cataratas, sé que otra cosa le sorprendió, le gustó y se va encantada. Paraná. Paraná. En Paraná. Me encantó Paraná. Muy lindo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.